Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Mandirina y en el vídeo de hoy continuamos la aventura de la stream y revelación del año, vamos allá Eh, notificación Me van a decir que estoy despedida, verás Uh, su trabajo comenzará a la una, llega a tiempo Efectivamente, voy a ver si hoy llega a tiempo, si es que me debería ir ya ¿Cómo? Y me piro Mi sueño es poder, a ver Entregar una pizza, me voy Es que me tengo que ir andando, estamos recordando Tengo el coche, he pediado No puedo, de verdad Pizza, llévame, me voy ya, eh Me voy ya, que si no luego la lío Y espérate, y espérate que no estoy allí todavía Vámonos, cierra la puerta que no nos roben, cariño Venga, nos vamos, eh Disculpe, caballero ¿Por dónde voy? Para allá Vámonos Vámonos, vámonos a correr Es que tú dime cómo tenemos que ir, eh Madre mía, un kilometrito Venga Vamos a entregar pizza mientras se nos pone el culo bien prieto Debería ir al baño con urgencia La cagamos, puede ser Debería haber ido al baño antes Puede ser, ¿no puedo mirar yo aquí en el campo? Una miradita rápida así, está del arbusto ¿No? Es que claro, somos muy princesas, eh Somos muy princesas y no estamos en ese punto ¿Qué pasa? ¿Qué me está sobrevolando? ¿Qué tiene esa sombra? Es que la sombra me estaba siguiendo Vámonos, niña, ya no llegamos ¿Qué hora será? Madre mía, tengo terror He salido a las diez y pico Tengo que llegar a día antes de la una O sea, es que claro, si no llego, ¿qué estoy? En otra comunidad autónoma ¡Cuidado! ¡Cuidado, caballero! Tengo que trabajar Venga, que estamos llegando No quiero ni sacar el molde para verlo ahora ¡No quiero verlo! Solo quiero que me dejen montar en mi motillo En mi motillo, por favor ¿Dónde está la motillo? Uno menos cuarto Ahora sí Ahora sí ¿Cómo? No te puedo creer Eh, ya le he dado O sea, ya he trabajado O sea, ¿me está diciendo que mi trabajo es ese? Ah, que ya he trabajado de uno a cinco Y eso fue lo que hice la vez anterior O sea, que sí que estoy trabajando Pero no puedo llevar nada Emoción engañado Yo pensaba que podía ser yo La simulación de llevarte una piscita a tu casa Decirte hola, buenos días La de Pepo Neno y son 16,50 ¡Ay! Me pongo triste Pero estoy cobrando Yo quiero saber si estoy cobrando ¿Dónde veo eso? Mis cuentas Ah, sí que estoy cobrando ¿No? ¿600 ni nenito? ¿Yo antes tenía eso? Yo creo que no, ¿no? Amigo, amigo, amigo Cuidado Eh ¿Qué se oye? ¡Uy! ¿Y este musicote? ¡Hostia! ¿Y este chungo? Me da miedo, pero me gusta ¿Qué pasa? ¿Qué me ofreces? BTC Miner ¿Qué dices? ¿Esto qué son? Cosas ilegales Fijo Fijísimo ¿Me puedo llevar la radiocasete? O sea, tú me vendes cosas ilegales Presione para comprar mineros 750 dólares No estoy en ese punto de mi vida Pero me gusta saber que estás aquí, cariño Volveré, ¿vale? Adiós Hay un tío raro en el parque Ah, que es una quedada Es una quedada de gente extraña ¿Me puedo unir? ¿O estoy interrumpiendo? ¿Chicos? ¿No? Donde caben dos caben tres ¿No? Vale, adiós, ¿eh? ¡Adiós! Cuidado, caballero Que se ha subido al bortillo ¿Qué es eso? ¿Un concesionario? ¿Me puedo llevar uno? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto pides por este? Presione para entrar Debes comprar ¡11.000 dineritos! Bueno, entonces los descapotaos ¿Qué? ¿Este cuánto? 21.000 ¡Aaah! Está usted locatis Está usted locatis ¿Qué hago aquí? No sé ¿Puedo mear? Porque me meo O me cago O hago las dos cosas ¿Puedo trabajar en otra cosa? ¿Aquí en directo? ¡Cállate! Que tengo problema ¡Joputa! ¿Qué es esto? Una casa Me subo Señora, ¿me abre? Me meo ¿Y usted? ¿Me abre? No ¿Podré vivir aquí algún día? Esto es otro rollo, ¿eh? Uy, ¿qué puedo hacer aquí? A ver Se ve un poco trambólico, ¿eh? Me está mareando Un poquito Ah, no puedo hacer nada Interacto algo en la puerta ¿Qué quiere decir eso? Ah, no, no me deja hacer nada, ¿no? Vale, vale, vale ¿Qué? ¿Y por qué aquí me deja llamar? A lo mejor porque podría vivir aquí en un futuro ¿Qué estoy diciendo? Venga, vámonos a tomar por culo Aquí nadie me deja ni mear ni cagar Soy una pobre desvalida Sin trabajo Con pocos Suscripciones Y encima no me dejan mear ni cagar ¿Qué se oye, tío? A ver Toiletes aquí no, ¿no? Trabajo de entrega Vale, no Toco, 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 toco No ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace usted, gilipollas? Me está atropellando Taxista ¡Bájate! ¡Bájate y dímelo a la cara! ¡Bájate! ¡Vamos, abre la puerta! Te cagas, ¿eh? Normal ¿Qué haces, caballero? Pero no ve que hay aquí una pared ¿Qué le pasa? ¿Ha bebido usted? Bájese Pero si es el mismo que el taxista ¡Uy! Han copiado y pegado el NPC Con esa cara, ¿qué esperas? ¡Bájate! ¿No ves que no puedes? ¡Control de alcoholemia! Venga, vámonos Lo primero, lo primero Y lo primero es Un donut para el pecho Por lo bien que lo he hecho Y voy a comprar comida Que solo tengo donuts Solo tengo donuts A ver qué mierdas compramos Vamos a intentar no comprar galgueos Mira Frutita A delicious meal Venga, me lo llevo puesto ¡Hombre, no! ¡Ay! Un buen puercote Una Coca-Cola Necesito yo en la vida siempre Esto también ¿Qué es esto? Esto también Venga, unos chuchitos Venga ¡Ya está! ¿Ready? Pedío Ole Vámonos ¡Hostias! La comida ¡Ole, ole! Vale Vámonos Tocotú Ese pig pa' mí Vale Venga Tocotú Me voy a comer el pig, eh Ahora mismo Vamos a ver Si nos hacemos un streameo Venga Hago un pipí Y voy a ver si puedo hacer Un streaming Venga Algo más Venga Un donut Que se me va a poner Pochos ¡Hala! ¡Ready! Steam Esto quiero yo Para jugar a jueguecitos Spotty Nos podemos poner musiquita Este ya lo tengo Vale Programa requerido Para extraer dinero Criptográfico Esto tengo que aprender yo ¿Qué hacer con esto, eh? ¡Ole! Instalación completa Vámonos ¿Cómo lo veo yo eso? Aquí lo tenemos Steam De 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 Micher 3 Counter Strica El Falgan Bueno, esto es espectacular Ciber Prank De Pasto Fast Das all Rockred Soccer Y el Cifa Que no FIFA Eh, que caros tú La verdad que me apetece El Falgan No Hombre, no Esto es una risa Vale, me lo descargo Y me puedo echar un Falgan En un directo, ¿no? Descargando ¿Cuánto le queda? Comienza a descargar Bueno Cuidado, eh Ahí Se me va a petar Esto es lo que me va a ocupar del disco Comienza a descargar Eso es Madre mía Esto Si me va a tardar Dieciséis días Tú verás Cero con cinco gigas De treinta y dos gigas Estamos entendiendo Madre del amor hermoso Me siento tan sucia Que tengo que bañarme Ahora mismo Lo dejamos ahí descarregando Mientras me doy un bañito De chill Fija, a ti que no te falte de nada, eh Misiela Estás frío Vale ¿Qué puedo hacer para no estás frío? Eh Aire acondicionado Ojo, cuidado 500 pavos es el más barato No 400 Esto me dará frío y calor Entiendo que sí, ¿no? Me lo llevo Tracatra Me estoy calentando, eh Uy, de verdad Tengo que ir a volcar Eh, dinero En la tarjeta de crédito Pues mira Voy Mientras Eso se pone ready, ¿no? No me digas que todo está colado Para el cajero Porque si es así Que os jodan Me cuelo Cantidad retirar A ver ¿Cómo? Si tenía 600 pavos Eso es de mi cuenta No puede ser No estoy entendiendo Si tenía 600 pavos, ¿no? No tengo dinero para el aire No, no puedo Nada Me piro No tengo dinero para el aire todavía Tengo que streamear y hacer cosas, eh Me estoy hundiendo en la mierda Si está cansado de la... ¡Basta, por favor! Es que así no puedo avanzar en la vida Ay, por favor L F V A L F V A Para tu casa que te va, Lucas Que cansame tienes ¿Estás cansada de la carga tardía de páginas? Estoy cansada O de una transmisión de baja calidad Compre un nuevo paquete de internet Hay un sitio web donde puedes comprar un paquete de internet También puedes comprar turbopacks diarios ¿Me puedes decir dónde, cariño? ¿No es esto un tutorial? Dime dónde Hay un sitio web Puedo comprar paquetes, dice Y turbopacks Yo quiero un turbopack Solo por la palabrita ya Speedtest Eso es para saber la velocidad que tengo Fastnet Cuidado, eh Cuidado, eh Ah, mira, mira, mira El paquete que tienes Vale, vale, vale Que es una mierda, claro Dos... Aquí lo duplico Dos, cuatro, seis, ocho ¿Qué es esto? Diez dólares, cuatro días Turbo Descarga cinco No esto es mucho Me cojo este Subo un poquito Voy a subir un poquito Bienvenido a Fastnet Enumeramos unas mejores conexiones a internet Que podemos ofrecer para su ubicación Si necesita un aumento instantáneo de la velocidad de internet Puede acelerar su internet durante un día Al obtener un impulso turbo Durante un día Me caliento ¿Le doy más cañita? ¿O qué? Es que esto no sé qué es No hay suficiente dinero En la tarjeta de crédito Es que no estoy entendiendo Pero sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si la tarjeta de crédito tenía ¿Cuánto era? Ah, vale, vale, vale ¿Y cómo, eh, mierdas Tengo que ir al cajero para Para ponerme mi dinerito en la tarjeta? Oh my god Bueno, pero ya me he contratado uno en teoría, ¿no? ¿Esto me va más rápido? Pregunto ¡Ole! Ha subido, amigos Esto ha subido Vale, vale Me quedo así como estoy entonces Ok, ok, ok De mientras Nos vamos a ir preparando una musiquita De fondo, a ver A ver el spotiray A ver Vamos a ponernos una musiquita De chill ahora mismo Esta no es de chill Me podría servir esta ¿Puedo bajarle un poco más? Callate ya Le damos A los Fal Ganges Buenas tardes, chicos y chicas Vamos a darle a un vicio ¿Qué os parece si le damos a un falganges? Me encantan los blenders de streams La música me perturba Es muy alta Voy a parar Quizás sea muy alta ¿Alguien en el chat ¿Alguna vez te aburres mientras transmites? No, nunca Es genial para hacer streaming Venga, vamos a jugar ¡Uy! ¿Donación? Si no me dejas quitar esta ventana No lo puedo hacer Aquí Leer Me encanta seguir buena corriente A mí también Suscrito Pegasbizna Hola, ¿qué tal? Calidad del público Intenta atraer a todos Apelar a una herencia de calidad Siempre de calidad Envíe por error Envía mi dinero de vuelta Lo siento, amigo ¿Sabes lo de cuando se fue El que se fue a Sevilla Que perdió la silla? Pues tú Los 23 dineritos también Hasta luego, Lucas Emote favorito El tryhard El tryhard ¿Qué hacemos? Vamos a jugar Aquí Vamos a jugar Gentucilla ¿Puedo jugar de verdad? Que puedo jugar ¿Lo puedo hacer grande? No, no No Vale, pues lo pongo ahí Falgan Fal ¡Uh! Se viene, chicos Vamos a hacer una partidita ¿Dónde vives? Buenos días Tu rey vino Hola a todos Hola a todos Mamá huevos Ha puesto solo huevos No ha puesto mamá El estado de ánimo De la corriente Frío Energético Energético No sé lo que es La corriente Pero su estado Es energético A ver, a ver, a ver Un momento, ¿eh? Es que claro Se me colapsa aquí todo Habla de su madre Prohibido No está bien Que me pongáis aquí Otros canales Hola, ¿qué tal? Shadow Hola, ¿qué tal? Fuhi Beers Siempre apoyo buenos streamers Muchas gracias A Begne Las corrientes Me divierten mucho A mí también Kume Me llero A ver Ole, ole, ole ¿Y qué puedo hacer aquí? ¿Cómo cojo las cosas? ¡Uh! Esto, de verdad Que es una réplica Al juego, ¿eh? Ah, mira Tengo que poner aquí El tubo ¿Cómo cojo esto? Ah, mira, mira, mira Ole, ole, ole Te lo pongo aquí La verdad que me lo pasé Bien en la vida real Con este juego, ¿eh? ¿No es suficiente Con esto? Tengo que poner entonces El carro El carro Quizás sí, ¿eh? Disculpe, caballero No es fácil manejar esto, ¿eh? Si no es fácil En el juego real Imagínate aquí Hablar del pasado Hablar desde el futuro Hablo del futuro Hablo del futuro El pasado está pisado A ver Puedo coger esto Entonces No lo he cogido No lo he cogido Ahora sí Si pongo esto aquí Esto sí, ¿no? Ahí, 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 ahí Vámonos ¿Qué? Me han hackeado De verdad Dejarme jugar tranquila Yo así no puedo continuar Yo así no puedo continuar Ay, Lucas Qué pesado C V E R C V E R Cerré el arroyo Porque estaba tan cansada De verdad Es que soy como un furby No puedo hacer nada Ya se me ha cerrado El streaming Si acabo de descansar Tío Me he comido Me he duchado dos veces He descansado ¿Qué quieres en la vida? 9 FPS Pues nada Me han cerrado el arroyo Pero yo todo esto Me lo llevo puesto, ¿no? Hombre, no Ole, ole, ole Me ha gustado Me ha gustado Capacidad de disco En su computadora Tengo 32 disponibles Entiendo de 50 Bueno, pues ya está Bueno, chicos Pues no me han dejado despedir Así que un placer Nos vemos en el siguiente Adiós Buenas noches Nos de Diosito Cállate ya Pesado Venga Me voy a dormir Si es que no hago otra cosa en la vida Esto es un poco como en la vida real Que no Hombre Venga, buenas noches Adiós Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si queréis que siga esta serie de Streamer Revelación del Año Déjamelo en comentarios Y denle un buen like Pero por si no nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!